Un despertar con amor portadas al día. Durante el mes de septiembre, escuchen bien, también estará sintiéndose una intensa ola de calor en nuestro país. Se habla de que algunas zonas de Venezuela llegará a 37 y superará incluso hasta los 40 grados este año. Eso es mucho, ya pasó un calor todos estos días. Bueno, fíjense que estas altas temperaturas pueden afectar gravemente la salud y por eso tenemos hoy como invitado al cardiólogo Carlos Mendoza, quien nos dará varios consejos valiosos para afrontar esta ola de calor. Así que bienvenido, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Tema muy importante porque no estamos acostumbrados en esta parte del mundo a los impactos de golpe de calor. Y es muy sutil, o sea, es algo que sales a la calle a hacer una diligencia y puede producir un desmayo, una caída o inclusive la muerte. Este año en México se han reportado más de 200 muertes por golpes de calor y en Europa, en España, en lo que va de año, más de 2.000 muertes. O sea, es un problema real, es importante y es sutil, no te das cuenta. Claro, porque de repente hay zonas del país que sí puede estar acostumbrado al tema de las elevadas temperaturas, pero hay ciertos lugares como Caracas, por ejemplo, que ha sido una zona relativamente fresca. Actualmente ha sido de una forma impresionante el vaporón, porque es que sientes que sale como del piso. Doctor, pero ¿cómo podemos identificar nosotros que estamos al frente de un golpe de calor y que nuestra salud está siendo perjudicada? Es interesante, porque uno relacionaría mucho el mareo o la sudoración, lo cual es cierto, pero también ponerse irritable, bueno, que a veces nos cuesta identificarlo, pero ponerse irritable de alguna manera también puede dar palpitaciones, también puede ser una manera de saberlo, o irritación en la piel, que esté quemándose. Eso ocurre minutos antes de desmayarte. Y un problema importante es la vulnerabilidad. O sea, los niños pequeños de 4 años, las mascotas, que es también importantísimo, son nuestras grandes compañeras, y las personas mayores de 65 años. Obviamente, si estás enfermo, tienes una condición de enfermedad, tienes más riesgo. Y hay un problema que mucha gente no se toma la presión arterial o no se evalúa médicamente, y sale con la presión muy alta a la calle a hacer una diligencia y puede ocurrir un problema. Bueno, y eso yo creo que es importante medirse la presión, las personas de la tercera edad antes de salir a la calle, sobre todo entendiendo que hay muchos adultos, muchas personas de la tercera edad que están solos acá en Venezuela. Eso es muy importante. Deben tomar recomendaciones antes de salir de la casa, y es lo que nosotros queremos en este momento, poder darles recomendaciones a ustedes de cómo enfrentar estas olas y estos golpes de calor. Lo primero es mantenernos bien hidratados, pero muchas veces nos hidratamos o pensamos que nos estamos hidratando y no lo estamos haciendo de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta, Carlos, de hidratar? Agua natural, o sea, no hay que tenerla ni muy fría, ni muy caliente. Agua natural, no esperar que tener sed para tomar el agua, o sea, tú debes mantener, llevar tu litro de agua y durante la salida, antes de salir en la salida, estar tomando agua permanentemente, eso es clave. Usar ropa cubierta, claro que no sea calurosa. La gente pensaría que andar con manga corta sería lo ideal. No, te expone más al calor y aumenta la temperatura. Eso y tener en tu cartera tus medicamentos, los nombres de los medicamentos de dos familiares en caso de una emergencia y de tu informe médico en caso de que te puedas caer. Recuerda que no solo hay hipertensión en tercera edad, en obesos, que la obesidad en Venezuela está por encima y el sobrepeso del 80% de la población. Y la alimentación también que es hipercalórica, hay mucha obesidad y hipertensión en jóvenes. Y también pueden tener golpes de calor. O sea, esto puede llegar en los juegos de fútbol, en los lugares abiertos, trata de planificarlos o temprano en la mañana o al final de la tarde. Esto nos toca a todos, es un problema real. Y que además, doctor, yo me atrevería incluso a recomendarle a las personas que tengan que salir estos días donde el sol está muy intenso, que se lleven una sombrilla. Porque aparte el clima está súper cambiante, tenemos esa ola de calor y de repente llueve, entonces ese choque de temperatura también puede afectar nuestra salud. Cuando hablamos del corazón, doctor, hay que escuchar nuestro corazón, tenemos que sentirlo. ¿En qué momento puedo yo identificar que tengo que sentarme porque puedo sufrir un desmayo? ¿Cómo puedo abordar a alguien para que me ayude? Porque eso ocurre, de repente no identificamos el síntoma y ya estamos inconscientes. Claro, obviamente cuando ya hay palpitaciones es el punto antes del desmayo. Detente. Sí, y buscar sombras. O sea, si logras llegar a la sombra, si no, lo dices muy bien, pide ayuda, me siento mal y me voy a desmayar. Una vez que pides ayuda, vete al suelo, o sea, acuéstate, no te dé pena, estás en una plaza donde estés, en tu trabajo, acuéstate y que te levanten los pies para que la sangre circule un poco hacia el cerebro y ellos se activan el sistema de atención, que básicamente es humedecer la cara con un pañito. Si la persona está consciente, puedes darle agua, si está inconsciente, no lo intentes porque se puede asfixiar con el agua. Atención. ¿Hay algún alimento o bebida que debamos evitar en estas temporadas? El alcohol en exceso, bueno, es un problema, claro, porque puede producir más vasodilatación y puede producir un desmayo. Las bebidas muy azucaradas también, el té, inclusive los que tengan cafeína, las bebidas con cafeína, podrían estimular una arritmia y podrían producir el desmayo. Agua, hay que tomar agua, eso es todo lo que tenemos que hacer. Agua y lo recomendable es hacerlo en temperatura natural, porque además uno tiene esa idea de que lo que realmente quita la ceja es agua que está fría, sobre todo cuando uno tiene un momento de calor y uno le quiere echar dinero al vaso. Lo recomendable es agua, temperatura natural, es lo que realmente quita la ceja y nos hidrata de manera correcta. Es así, porque si los focos de arritmia se relacionan con cambios de temperatura y hasta hay calor afuera, 37 grados, tú tienes 30 grados de temperatura y tomas agua en 7 grados de temperatura, el riesgo de que se encadenen es un problema muy alto. Agua natural, agua natural, mojarle a la persona y ponerle a la sombra. Esto es importante y está ocurriendo, o sea, es una situación que creemos que es ficticia, pero pasa y te pasa de un minuto a otro. Tú puedes estar en 31 grados, llegar a 37 grados de temperatura ambiental y no darte cuenta. O sea, es importante, es importante. Gracias, doctor. De verdad, encantado de que esté con nosotros acá en Portadas al Día y podamos brindarles esas recomendaciones en salud a todas esas personas. ¿Algún tip que quiera dar antes de irnos al corte? Bueno, tenemos en la unidad de cardiología mía un lema que es te amo y no me cuido, no existe. O sea, amo a mi familia, pero no me cuido, no existe. Claro, sí. Tomen en cuenta esto, si los padres están ahorita solos en Venezuela, muchas personas lo están, si caen en una calle, si les pasa algo, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Cómo los van a atender? Es mucho más económico tener un poquito de agua filtrada, hervida, que tener un accidente. Y si usted no tiene necesidad de salir a la calle, pues mejor quédese en casa y evitemos accidentes mayores. ¿A qué estés viendo a Portadas al Día hasta el mediodía? Porque con estos calorones mejor quedarse viendo el programa. No, fíjate que yo ayer subí la montaña y subí a plena hora de la tarde, el sol establecemente y la conversación durante toda la subida del cerro era ¡Qué calor! ¡Qué calor estás haciendo! ¡Qué calor! ¡Qué calor estás haciendo, dale! ¡Adiós! ¡Despierta, brillando por más!